¡Sí señor, sí señor! ¡Somos la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Tarón, tarón, sucio y embujero! ¡Combamos esta empresa bajo el control obrero! Continuamos nosotros acá en este programa especial de Lara TV, Canal 60 y Antena Libre 96.3 FM desde la empresa de propiedad social directa comunal Proletarios Unidos. En este segmento tenemos a dos nuevos invitados, continúa con nosotros el compañero Elio, tenemos al trabajador socioproductor de nuestra empresa, Gustavo Hernández, y a Rommel Arriechi, trabajador de la empresa de propiedad social directa comunal Veneagro, los 19 trabajadores de la patria. En breve conversaremos con Rommel, vamos a comenzar con el compañero Gustavo Hernández que nos va a contar su experiencia, su experiencia como ex trabajador de Brama y ahora trabajador de la empresa de propiedad social directa comunal Proletarios Unidos. Hablan los obreros. Adelante, Gustavo. Gracias, buenas tardes. En nombre es Gustavo Hernández. La experiencia que hemos tenido nosotros, empezando, nosotros éramos una empresa tercerizada, éramos contratados por la empresa Brama, y bueno, éramos prácticamente explotados, 12 horas de trabajo, no gozábamos de los beneficios controtales de la empresa, en ningún momento, nada, del transporte, todas esas cosas. Y bueno, actualmente ahorita, pues cuando pasaba a ser la empresa, a raíz de este problema que es el cese de operaciones de la empresa, nos unimos a la lucha con los trabajadores y nos han incluido en la empresa de producción social directa comunal, ya es una diferencia, pues ya nosotros estamos unidos junto con las comunas, los trabajadores, somos todos unas solas personas, es decir, entre todas las cosas, todos lo hacemos entre todos, hay unión, todo es compartido, y hemos logrado muchas cosas, que no las teníamos cuando éramos empresa tercerizada, pues donde éramos explotados. Gustavo, ¿cómo es ese salto de unos trabajadores que luchaban por solamente reivindicaciones, ahora a trabajadores que luchan por el control obrero, por tener la propiedad del medio de producción? Bueno, ese salto es algo ya distinto, diferente a lo que éramos antes, porque ya nosotros somos, tenemos más conciencia en trabajar, trabajamos unidos con la comunidad, con el servicio del pueblo, de todos los trabajadores, hay una unión, y ya nos dan conciencia de trabajo, de compartir con el pueblo, todo lo contrario a lo que era antes. Qué bueno, bueno, muchas gracias al compañero Gustavo Hernández por ese testimonio, pues, que nos trae hoy en este programa especial. Tenemos también una experiencia muy buena, que es que Proletarios Unidos, como empresa de propiedad social, no está sola, ¿verdad? Ni Beneagro, ¿verdad? Como empresa de propiedad social está sola, y tenemos también los compañeros de Alfareros del Gres, y acá tenemos, bueno, nuestro compañero Rommel, que nos puede contar cómo es esa relación, Rommel, entre estas empresas de propiedad social, cómo crear un sistema de funcionamiento, cómo complementarnos, cómo ir hacia el desarrollo sustentable, armónico, de todo el proceso industrial, este nuevo revolucionario, junto con las comunidades. Bienvenido, camarada. Gracias, José. Bueno, primero que nada, agradecer a los compañeros de Lara TV, que siempre están al frente de estas luchas populares, de todo tipo de expresión, luchas de los trabajadores, luchas de los estudiantes, de la mujer, y bueno, también a los compañeros de Antena Libre, y de la Comuna Piotamayo, o sin duda alguna, todos los trabajadores y trabajadoras de acá de Proletarios Unidos, también de Trabajadores Alfaro del Gres, tres empresas, hermanas Somos, Veneagro, Proletarios y Alfaro del Gres, tres empresas con la misma historia, José, no son una historia distinta, son un patrón totalmente irresponsable de sus responsabilidades ante la nación, abandonan los medios de producción, dejan en la calle, si sumamos las tres empresas, serían más de mil trabajadores en la calle, que quedarían por este, abandonan estas tres industrias importantes, como lo es el sector, el sector de construcción, y el sector alimento, y como tal, esas relaciones nuevas, de las que hemos estado hablando aquí, desde el principio del programa, esas nuevas relaciones de propiedad, esas nuevas relaciones de producción, siendo algo que nosotros estamos poniendo en práctica, y generando una nueva visión del trabajo, una nueva visión del día a día, en la industria, ya no es una industria destinada a la explotación del obrero, de la obrera, sino que ahora pasa a ser una propiedad social, una propiedad del pueblo, una propiedad de la comunidad, y en este caso, en ese experimento actual de la revolución bolivariana, como punta de lanza, la comuna, que sin duda, como lo dijo el comandante Chávez, que siempre lo recordamos, más allá de recordarlo, estudiarlo, estamos hablando con el compañero Iber, cuando llegamos a esta actividad, en su segundo aniversario, recalquemos el segundo aniversario de la empresa Proletarios Unidos, al comandante hay que estudiarlo, y en ese estudio permanente, consecuente, es la construcción de la comuna, Iber dijo algo acá también, que no podemos seguir expropiando empresas, o solamente ponerle socialista, porque yo le quise poner socialista, sino que debemos buscar el encadenar, hablamos mucho del encadenamiento productivo, encadenar todas esas empresas, que deben ser destinadas para la producción de la sociedad, y la transferencia, la propiedad de los trabajadores y las trabajadoras, sabemos pues, en estos momentos, donde el país está viviendo una coyuntura, y de injerencia, por parte de esa potencia mundial, que no es esa potencia guerrerista, que simplemente le declara la guerra a otros países, es por tener ideas distintas a las de ellos, ideas distintas a la globalización, en estos momentos que el país está siendo atacado, por el presidente de los Estados Unidos, nosotros respondemos con más trabajo y organización, esa es nuestra respuesta, y la protección de estos espacios, es totalmente crucial, en este escenario, que bueno, sabemos que la economía, la política, son factores muy cambiantes en nuestro país, y que de la noche a la mañana, también podemos cambiar a un escenario bélico, es importante tomar en cuenta esos temas, no dejarlo desapercibido, como nosotros vamos a defender estos espacios, cuál va a ser nuestra tarea, puede ser una tarea de ataque frontal, o una tarea de resistencia, de guerra de guerrillas, como lo planteó el Che Guevara, el triunfo de Vietnam se debió a eso, a la resistencia, a la guerra de guerrillas, sin duda alguna, y las empresas estratégicas, de comida y construcción de armas, sobre todo, son las que van a ser atacadas. Gracias, Romer, por esas reflexiones, Elio López, trabajador de Proletarios Unidos, ¿cuál es la importancia, que cobra en este momento, esa unidad entre las empresas de propiedad social, directa comunal, en ese modelo que se está empujando, y sobre todo, con lo que tiene que ver con el control obrero, y esa propiedad social de los medios de producción? Sí, fíjate una cosa, es importante también informar, ante estos medios tan importantes, cómo fue la vinculación que tuvimos nosotros, con los camaradas de Beneagro, que son los 19 luchadores de la patria, y con los camaradas de Alfarero del Gres, eso fue cuando, fue la misma fórmula, cese de operaciones para las tres empresas, nosotros nos conocimos allá en Inspectoría, porque lamentablemente estábamos en el mismo caso, y de allí, bueno, de allí como supimos, que las empresas no iban a abrir por sus antiguos dueños, entonces buscamos la vía del poder popular, como dice la ley del sistema comunal, conjuntamente con la comuna, del territorio donde pertenece cada empresa, es importante también informar, que nosotros para permanecer también en resistencia, cuando hubo el cese acá, era que los camaradas de Beneagro, cuando ellos hacían servicio y mataban pollo, ellos nos daban un camión de pollo, para nosotros venderlo, aquí a la comunidad, que estaban aquí aledañadas, cerca de aquí, de la empresa, para así nosotros podamos mantener, pues aquí los trabajadores en resistencia, fueron camaradas que siempre están consecuentes con nosotros, siempre están pendientes con nosotros, conjuntamente con los camaradas de Alfarero del Gres también, porque es el nuevo modelo de gestión, que nos estamos presentando, ante esta situación, ante el saboteo que tiene aquí la oposición, la oposición aquí venezolana, y es importante que las empresas entren bajo el control obrero, porque esa es la única manera, la única manera, de que nosotros garanticemos nuestra soberanía alimenticia, toda empresa que sea cerrada, empresa que va a ser tomada por los trabajadores, conjuntamente con las comunas, conjuntamente con los consejos comunales, de manera organizada, para así garantizar, que todos los medios de producción, nunca se paren aquí en Venezuela. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a Elio López, al compañero Gustavo Hernández, al compañero Romero Rieche, así como los demás compañeros, que nos acompañaron en este programa especial, de Lara TV, y de Antena Libre 96.3 FM, nosotros no nos queda más bueno que despedirnos, y darle ese mensaje final, a nuestro camarada presidente Nicolás Maduro Moro, camarada presidente obrero, presidente comunero, nosotros estamos restiados, acá, con esta revolución bolivariana, con la defensa de la patria, con la defensa de los territorios, a través de esta unidad estratégica del pueblo, como lo hemos dicho, que es la unidad productiva, para llevar adelante, la gestión administrativa, la gestión operativa, de nuestros medios de producción, en conjunto, con las estudiantes, los estudiantes, trabajadores, trabajadoras, profesionales, clase obrera, campesinos, y campesinas, para pasar, de esta Venezuela rentista, petrolera, a una Venezuela productiva, nos despedimos, hasta otro próximo programa, y sigan en la sintonía de Lara TV, canal 60, y Antena Libre 96.3 FM, hasta la próxima. ¡Lucha, lucha, lucha, lucha! ¡No dejes de luchar! ¡Por un gobierno obrero, obrero y comunal! ¡Viva la clase obrera! ¡Viva! ¡La clase obrera! ¡Viva! 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 ¡Viva el centrocomandante Chávez! ¡Viva! ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Viva! Con esa hermana proletaria, con orgullo, yo te canto esta canción, somos la revolución, ¡Sí señor! ¡La revolución! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón, ¡Viva! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Somos la revolución, ¡Viva la revolución!